En efecto, platicamos de todo lo que pasa con el mundo del espectáculo, lo que debe quedar en este fin de semana. Hablamos de Shia LaBeouf, este actor, el protagonista de la saga Transformers, al menos las primeras dos películas, que resulta que protagonizó un escándalo este fin de semana al hacerse arrestar por un escándalo que protagonizó en una sala de teatro en Nueva York. Vamos a hablar de esto en un rato nada más. También voy a platicarles de la eternamente nominada al Oscar Amy Adams que le cedió su asiento de primera clase a un soldado. Voy a contarle la historia y por qué sucedió este caso. Y para finalizar, hablando de Transformers, le cuento cómo debutó la película, la cuarta película de la saga, en las salas de cine en Estados Unidos. Solo en este fin de semana ha recaudado 100 millones de dólares y contando. Vamos a ver qué es lo que pasa con Transformers 4, que parece ser que va a llamar tanto o más la atención de los fanáticos de la saga, a pesar de no contar con sus protagonistas originales. Va a estar curioso ese segmento. Yo no sabía que había tantas películas de los Transformers. Y tienen muchos fanáticos, así que sin duda va a causar furor. Seguro que sí. Nosotros a continuación también tenemos que empezar a repasar esas noticias que destacamos en Viva la Mañana. Los títulos para hoy. Hoy se celebra el 143 aniversario de las Fuerzas Armadas del Ejército guatemalteco, que cuenta con alrededor de 23 mil elementos. Diversas actividades se realizarán en el campo de maniobras de la Brigada Militar Mariscal Zavala, en la zona 17. Bancos del sistema permanecerán cerrados hoy y mañana, martes 1 de julio, debido a la celebración del empleado bancario. Algunas sucursales prestarán servicio en ventanillas especiales. Todo el sistema bancario reanuda operaciones normales a partir del miércoles 2 de julio. Y continúa el conflicto por los supuestos cambios realizados a la imagen del Cristo yacente del Calvario. De votos inconformes realizan marcha pacífica, solicitando la remoción del párroco. Y vía Twitter, Monseñor Oscar Julio Vian Morales solicita paciencia a los peligreses afirmando que párroco de la iglesia será llevado al tribunal eclesiástico para que explique el asunto de la limpieza del yacente y podría acceder a cambiarlo de iglesia. Viceministro de Relaciones Exteriores viaja a Estados Unidos para conocer la situación de los menores migrantes y que se encuentran detenidos en ese país. La esposa del presidente Otto Pérez viajará a Arizona y Phoenix para conocer más acerca el drama de la migración infantil. Y más de 8.000 niños han sido enviados a Estados Unidos en los últimos siete meses. De acuerdo a datos del Departamento de Seguridad Interna estadounidense, de enero a mayo de este año se han capturado un total de 47.017 niños migrantes, lo que agrava esta crisis. Y el ex vicepresidente Eduardo Stein Marillas buscará la presidencia de la Organización de Estados Americanos en su sesión del chileno José Miguel Insulza. Stein cuenta con el apoyo expreso de los países del Istmo, dicen autoridades. Y el Ministerio de Salud reporta la muerte de cuatro personas en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, a causa de dengue hemorrágico. Dos hombres y dos mujeres son las víctimas fatales. Las autoridades decretan alerta roja en este lugar. En noticias internacionales, Centroamérica celebra el triunfo de la selección costarricense en los octavos de final. En Río de Janeiro la locura invadió a los aficionados, quienes entre sonrisas y lágrimas festejaron este dramático triunfo. Y un hombre inconforme con el gobierno japonés decide prenderse en llamas en una protesta que realizaba sobre una pasarela. Los cuerpos de socorro lo erocían agua, el hombre que realizaba una aparente protesta pacífica. Termina así. Estaremos abordando estos temas, pero también otros que ponemos a través de esta interrogante para que usted participe. ¿Qué opina de denuncias contra plazas fantasmas dentro del Congreso de la República? Es el tema también que analizaremos en contexto. Esto lo vamos a estar analizando más adelante, pero abrimos desde ya nuestros foros para que usted participe junto a nosotros. Por favor, háganos saber sus opiniones, qué es lo que piensa. Y claro, seguramente más adelante en contexto va a tener un mejor panorama de lo que está ocurriendo en el Congreso. Ya lo estaremos analizando, pero ahora tenemos que seguir saludando a nuestros compañeros. Mónica Obando ya está en las calles con el primer reporte. Mónica, muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar? Muy buenos días. Nos encontramos en la zona 9 y precisamente a celebrarse el Día del Ejército un incidente ha sucedido entre un pick-up de las fuerzas militares y también un vehículo civil en el cual tenemos información por parte de los bomberos municipales que nos van a informar cuántas personas han resultado heridas debido a este accidente. Bueno, bomberos municipales se hizo presentes en este lugar ya que varias personas dieron aviso a la línea de 123, al momento de llegar los paramédicos pues localizan a cinco de los agentes que se transportaban en este pick-up y pues al ser evaluado se determina que había que trasladarlos ya que tenían varias heridas que posiblemente podría resultar en una fractura. También el piloto del otro vehículo pues también fue trasladado ya que él tenía trauma de lo que es el tórax al momento de colisionar y pues esas personas fueron movilizadas una al Roosevelt y las demás al 719. Gracias, sabemos que la persona del lado civil responde al nombre de José Pastor y tiene dos golpes en la columna y uno en la cabeza según ha indicado su hijo. Según indica también esta persona, ellos venían de descansar pues de sus vacaciones o al menos el feriado largo que se ha tenido por medio de este fin de semana y hoy que muchas personas no han trabajado, ellos venían de estar paseando y se toparon con este pick-up de las fuerzas militares, la cual ellos aseguran tienen la culpa. Hasta el momento está la información, nosotros seguiremos analizando y viendo este hecho para llevarles más información. Regresamos al estudio. Muchísimas gracias por el informe, Mónica, un hecho que desde la madrugada observábamos los que podíamos pasar por allí y ahí vemos qué fue lo que sucedió. Entonces están investigando a transitar con cuidado en esta área si usted lo tiene que hacer. Ahora sí, repasamos las noticias nacionales. Y es que para este día se tiene planificada la celebración de por lo menos 23.500 elementos entre hombres y mujeres que forman el Ejército de Guatemala. Las actividades programadas en conmemoración de este día inician hoy a las 10 de la mañana en el campo de maniobras de la Brigada Militar Mariscal Zavala, esto en la zona 17. Allí se realizará el acto militar y el desfile de honor donde participará el alto mando del Ejército. En los actos protocolarios se enaltecerá el papel de la mujer dentro de las filas del Ejército, quienes desarrollarán maniobras de orden cerrado, salto de paracaidismo libre en donde demostrarán sus destrezas como mujeres integrantes del Ejército de Guatemala. Esta celebración se remonta a 1871 cuando se celebraba el Día de la Revolución. Posteriormente en 1959 de ser el Día de la Revolución se convirtió al Día del Ejército y fue hasta 1965 que en honor a Justo Rufino Barrios, el presidente Julio César Méndez Montenegro lo estableció como el Día del Ejército, pero de manera oficial. Y debido al asueto de este día, algunas instituciones no van a prestar servicios. Ponga atención a los lugares que van a estar cerrados este día y van a reanudar sus labores mañana martes. El Ministerio de Salud informó que las consultas externas de los hospitales y centros de salud permanecerán cerradas, mientras que las áreas de emergencia continúan abiertas las 24 horas. El sector bancario, por su parte, ha indicado que las agencias que abrirán serán únicamente las que se encuentran en centros comerciales. El Registro Nacional de las Personas y la Superintendencia de Administración Tributaria, por su parte, permanecerán cerradas. Y a la celebración del Día del Ejército se une para mañana 1 de julio el Día del Empleado Bancario, por lo que los bancos del sistema y sus principales agencias permanecerán cerradas hoy lunes y mañana martes. Algunas sucursales prestarán servicio en ventanillas especiales en algunos centros comerciales y solo atenderán requerimientos como pago de cheques o ciertos depósitos con limitaciones en las operaciones. La red de cajeros automáticos operará con normalidad y todo el sistema bancario reanuda operaciones normales a partir del miércoles 2 de julio de este año. Bueno, y en otros temas, ustedes saben, esa controversia que se ha provocado alrededor de una imagen católica de votos inconformes con los supuestos cambios y trabajos realizados a la imagen del Cristo yacente del Templo del Calvario hicieron una marcha pacífica con el fin de demandar, denunciar y pedir destituciones de los encargados de la parroquia de los Remedios de la Marcha. Bueno, la realizaron en la zona 1 y aquí está lo que ocurría. Por los supuestos daños a la imagen del Cristo yacente, fieles devotos de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, firmaron una carta de petición dirigida al arzobispo metropolitano solicitando la destitución del párroco Héctor Corado y la Junta Directiva de la Hermandad, que ahora tiene a su cargo el culto a la imagen del yacente, reuniendo aproximadamente 800 firmas. Luego se enfilaron por la sexta avenida hacia la catedral metropolitana, donde al llegar fue vetado el ingreso, no logrando entregar las peticiones. Ustedes como prensa se pueden dar cuenta, no vamos a mentir, ustedes se podrán dar cuenta cómo nos recibieron, sin que no estábamos haciendo nada malo, veníamos haciendo cantos. Los manifestantes informaron que el próximo martes será entregado el documento a las máximas autoridades de la Iglesia Católica. Y respecto a este tema, Monseñor Oscar Julio Vian Morales escribió a través de su cuenta oficial de Twitter en su usuario, arroba Mons Vian Morales, dos tweets donde menciona la problemática que se vive dentro de la parroquia del Calvario. En uno de estos tweets, Monseñor publicó lo siguiente, pido a los fieles del Templo del Calvario a no escandalizarse por el caso y primeramente Dios, las autoridades establecerán el proceso. En el segundo tweet, Monseñor deja entrever que se realizarán investigaciones por parte de la Iglesia Católica. El tweet dice lo siguiente, el padre Corado podría ser removido del templo y será citado al tribunal eclesiástico para que explique el asunto de la limpieza del yacente, por lo que deja entrever cambios que se podrían realizar luego de estos incidentes y los cambios en la imagen del Cristo yacente del Calvario. Bueno y ahora sí, una noticia que está conmocionando a toda Centroamérica, también Estados Unidos, el viceministro de Relaciones Exteriores, Oscar Padilla, visitó la base naval de Ventura, al noreste de Los Ángeles, para conocer la situación de los migrantes detenidos en Estados Unidos. Padilla afirmó que y explica también a los adolescentes sobre los riesgos que pueden afrontar si caen en manos de los delincuentes. Padilla además agregó que por ahora las condiciones donde están los detenidos son buenas y que los menores por ahora se encuentran en lugares de muy buenas condiciones. El representante del gobierno de Guatemala tiene previsto continuar su recorrido por otros centros que albergan a inmigrantes guatemaltecos y recordó además la visita que hará la primera dama de Guatemala, Rosa Leal de Pérez, a partir del primero de julio a los centros de detención. La esposa del presidente visitará el 2 de julio centros y albergues de Nogales, Arizona, en donde se va a reunir con autoridades de la patrulla fronteriza y al día siguiente también va a viajar a Phoenix para conocer otros centros de detención y así verificar la situación de miles de niños guatemaltecos detenidos por migrar a Estados Unidos. Y es que cada año miles de guatemaltecos viajan a Estados Unidos y no todos logran llegar debido a los riesgos con los que se encuentran en el camino. Repasemos a continuación la situación a la que se enfrentan y los riesgos que corren. Esto en un reportaje especial. En octubre de 2013 a mayo de 2014, 8 mil niños guatemaltecos fueron enviados sin la compañía de un padre o tutor a Estados Unidos. La versión que los coyotes dan a los familiares es que el menor no acompañado llega a esa nación, es llevado a un albergue y luego es entregado a su familia. Sin embargo, no es así. Los niños son autorizados a permanecer temporalmente en ese país, pero solo mientras un juez de migración evalúa su caso. Entonces el menor no tiene ningún estatuto legal, sino que tiene una autorización de permanecer en el país, una autorización de estadía. Es una estadía legal, digámoslo así, pero no significa que tenga un estatuto migratorio ya autorizado. Entonces el menor puede ir con la familia en este lapso del proceso, que puede durar de seis a un año. Las leyes estadounidenses establecen que a un menor no acompañado puede otorgarse la residencia en ese país, solo si vive en su país de origen ante una situación que ponga en peligro su vida. Y en la corte se tiene que demostrar que el menor puede estar entre los casos de trata o casos de asilo o casos de refugio, que el menor peligra su vida en el territorio guatemalteco o en el caso de los menores del Salvador Honduras, también comprobar que tiene riesgo, que es perseguido, que es acosado en su país. La policía fronteriza tiene registros de niños que han sido enviados en grupos de migrantes de hasta tres años de edad. Usualmente los envían con un papel en el bolsillo donde se especifican los datos del menor. Ella es Irene, una niña guatemalteca de 14 años, originaria de Puerto Barrios y Zaval. Su madre viajó a Estados Unidos cuando ella tenía